¿Cómo va, Mero? Lo mismo Con un vasonio Con un vasonio Con un vasonio, tío Con un vasonio Con un vasonio Con un vasonio Y ahora la primera se baila ¡Cero, tres! ¡Uno, cuatro! ¡Saito! He venido a matarte Esto sí es consagrarse como el rey del parque Joder, cuántas veces me ha ganado arte No hay mejor forma que cambiar Que momentos importantes Venga, sabes que ahora mismo vas pa' afuera Porque me parece que te mando con la rima Las mejores lanzas Todas tienen su fin Incluso la delante y Taker Un día se termina Un día se termina Pedazo de subnormal Yo siempre te he ganado Y te vuelvo a ganar ¿Cómo cojones piensas que me puedes Tancar en el rap Si tienes hacha de puto cereal? ¿Has ayudado a Hugo Rodríguez? No me digas que no Porque no la picio Este me recuerda a un tema El puto simio Solo saca sus virtudes Y utiliza bien sus viccios Cállate Que yo aquí lo hago de cine Como te lo digo Y mis versos que te deprime Me parece irónico Que Lee K.K. en el chino Sea el de un personaje de anime Venga, a tomar por culo Valtem vive Porque me parece que yo Sí que subo el nivel Que está tocando con sal jazgo Que es imprevisible Le lleno que lo de siempre Han visto aquí los pibes Han visto aquí los pibes Yo te bajo la autoestima Igual que te bajo el nivel Y fuera de tarimas Que tú lo haces de cine Cuando sueltas buenas rimas No lo haces de cine Si tienes aliento de Godzilla ¿Quieren que siga hijo de puta? Voy a hacerlo perfecto en este look Eres un bicho, eres un ave Pero no un avestruz Pero cuidado no me toques No puedo asomar a tú Que el batatú Que te lo explico en la rima Que este es el hardcore El que aquí se avecina Te has dicho que me intenta Bajarme la autoestima Te recuerdo que yo Siempre salgo sin expectativas Venga, a tomar por culo Valcanaria Porque me parece Que le follo en la batalla Más claro ¿Quieres decirle Por qué toda tu vida Se resume en la pantalla? Hostia, que puto asco Das has hecho un malvado En serio ¿Acaso no lo ves? Sin expectativas Recuerda que tengo Todo por ganar Y encima Nada que perder ¿Tú qué crees? Y dice que va sin expectativas Y que suelta en hardcore Dentro de la tarima Hardcore y Blanco Sí que son todas expectativas Además unimos Que somos tus putas pesadillas Me cago en la puta de tu madre Me cago en la puta de tu madre Tres, dos, uno, tiempo No capullo no lo veis Soy el rey de este freestyle Si te hago puro rap, yo te imparto buena ley Vaya baba más blanca que sale de su boca Si parece el primer día de casting de Sarsagay ¿De babas? Este pavo ha querido hablarme Espérate, que llega el rey pa' reventarte No me hables de babas, compadre Que son las mismas babas que tú has intentado tragarte Sentado tragarte, maricón Y encima haces gestos, mejor este tío se me baja Recuerda que hacer gestos después de una buena rima Es como celebrarse su propia paja Cállate, cállate, es normal Porque me parece que le voy a reventar Tú eres el que te celebra su paja Porque en tu puta vida has tenido una relación sexual Una relación sexual mamón Y si quieres de baba la contesto en el patrón Recuerda que eres la baba de cada gol Y soy especialista en dejar a rap sin caparazón Sin caparazón, pues yo vengo con coraza Espérate, que este es el estilo que amenaza Me ha contestado a lo que he visto siete patrones antes Pero luego era el Rodris, el de las pensadas El de las pensadas, perfecto Siete patrones después, pero por lo menos yo contesto Vaya, soy perfecto Este es más bien, contesta, pero solo con textos ¿Contextos? ¿Cuántas veces he oído esos patrones? Te podría decir que muchos millones Dices que yo no contesto Deja de inventar mentiras y danos explicaciones Os doy las explicaciones, te las doy, Toly Estoy rapeando, loco, es mi vida y es mi hobby ¿Cuántas veces has oído eso? ¿Qué ha hecho de Toly? Las mismas veces de que Psycho le gana Rodris Las mismas veces que le gana el Rodris Claro, no me extrañas con todas las rimas del boli Claro, este es tu hobby ¿Has visto lo feo que eres? Este es mi hobby Sí, este es mi hobby Hijo de puta Pues ten cuidado que soy muy pillo Yo no soy tu hobby Mardillo Pero como te pongas tanto Al final el jiva te quita el ganillo Carate, camarada Te lo digo aquí en la rima improvisada Yo te señalaba a la luna Y te equivocaste mirando a lo que más brillaba Vale, curado A mi izquierda tenemos a Psycho A mi derecha a Rodris ¿Lo tenemos? Lo tenemos En 3, 2, 1 Se la lleva la réplica Bestial, eh No Esto es un puto orgasmo de batalla, coño 3 veces 3 veces Con el puesto Acércate un poco hermano La última vez que grabaste batalla Se grabaron desde súper lejos Salve millones ¿Vale? A mi la visión más panorámica Claro Pero no No porque no se lo escucha Lo ves todo pero no lo escucha Sí Ay, a mí Él me sienta ¡Dale! ¿Liberaste baila o no? O si 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 O no Díselo Rodris Díselo, explícale En 3, 2, 1 Tiempo Ha llegado el Rodris para malgastar tus sueños La entenderá que empiece la lucha libre en el pequeño ¿Qué? Este pavo me recuerda a Simba Majón Te lo ha dado todo por ser el hijo del dueño Que te calles un poquito chiquillo Siempre viendo esa mierda que son combates para niños Yo me confundí con lo que más brillaba pardillo Y tú eres Ramoncín y tu tocha la reina del brillo La lucha libre es como mi amistad contigo Pues te sigo viendo aún sabiendo que eres falso Que le has contestado tú y me ha escapado maricón Te voy a reventar dentro de este patrón Pues su afición es www.e La mía es www.xvideos.com ¡Eres un patrón! 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 ¡No contré el puto rey del ROP! Yo te estoy fusilando aunque estés contra las cuerdas No estoy contra las cuerdas Es sobre la espada y la pared Si tú eres el rey No me toques los cojones El rey se mete coca y tiene muchas adicciones Yo me cago en el rey Y me cago en los borbones Si hay milefa en tu cara te va a ir a borbotones ¡Suscríbete! ¡Vale, jurado! A mi izquierda, Saikyut A mi derecha, Rodri En 3, 2, 1 Se lo lleva Saikyut ¡Vamos, vamos, vamos, Rodri!